Gracias por suscribirte. Máxima con volantes. Matilde Evanescente. Las reinas amigas deslumbran en Laequen. El rey Felipe de Bélgica y la reina Matilde ofrecieron en martes por la noche una cena en honor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda, en la primera velada de su visita de estado a Bélgica. Las dos mujeres lucieron suntuosas joyas y vestidos de noche. Llegaron como vecinas en su tren real. La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro de Holanda llegaron a Bruselas el martes 20 de junio de 2023. La capital belga es la primera parada de su visita de estado de tres días al reino de sus amigos los reyes Felipe y Matilde. La visita les llevará también a Otignies, Lovain, Lanef, Waterloo, Charleroi, Lovaina y Amberes. La primera noche, la pareja real belga ofreció un banquete de estado en honor de sus invitados extranjeros, como corresponde en tales ocasiones. Como era de esperar, las reinas Matilde y Máxima lucieron magníficos trajes de noche y suntuosas joyas para la cena en el Chateau de la Ecke. La esposa del soberano belga optó por una creación evanescente diseñado por Armani Privé. Consistía en un vestido azul cielo sin mangas cubierto del mismo encaje blanco que su capa. La esposa del monarca holandés, por su parte, lució un vestido rosa pálido sin mangas con un corpiño bordado con perlas y lentejuelas y una falda de volantes del diseñador holandés Jean Tamineau. En cuanto a las joyas, las dos reinas tiraron de ingenio. Matilde lució la tiara Nueve Provincias y la tiara Wolfers de la reina Fabiola a modo de collar. Máxima, que tiene toda una gama de tiaras para elegir, optó por la tiara Sturge sin su imponente diamante central en forma de pera y el collar a juego. Ambas completaron sus looks con pendientes y brazaletes de diamantes.